Isabela, muy buenas noches, con el gusto de saludarles. Bueno, pues hemos tocado en veces anteriores el tema de las remesas que se reciben en México provenientes de nuestros migrantes, principalmente radicados en la Unión Americana. Pero también hay un dato importante que da a conocer el Banco de México y son las remesas que salen desde México hacia otros países. Y es que en este sentido cabe destacar que cerca de 1,069 millones de dólares han salido desde México a diferentes países. Que esto tiene que ver con un incremento respecto de años anteriores a razón de un 20%. Recordemos que las remesas históricamente que ya se recibieron en 2021 aumentaron cerca de un 27%. Así es que el envío que se hace desde México, pues también trae esta concordancia de registrar estos niveles. Es importante destacar que quienes envían desde México este dinero. En primer lugar, bueno, pues el destino de estas remesas son para apoyar a los migrantes recién llegados a la Unión Americana. Y esto es porque el primer lugar de destino de las remesas que salen desde México es los Estados Unidos de América. En segundo lugar, bueno, también es importante el tema de los estudiantes, los papás que mandan dinero a sus hijos. Se calcula entre 30 y 40 mil estudiantes en diferentes partes del mundo. Pero también el envío de remesas de migrantes ya establecidos en México a diferentes países. Y ahí destaca, después de los Estados Unidos, el tema de Colombia con 172 millones de dólares. Y después China, en tercer lugar, con 56 millones de dólares. Algunos datos para tenerlos sobre la mesa que iremos abordando próximamente. Muchas gracias, Isabela. Cuídense mucho. Muy buenas noches.